A traicionarme, a estar con otro hombre, por ejemplo. ¿Y si te dejara té? Ella no está loca. En Tana jamás haría una cosa como esa. Pues vete preparando. Tu mujer acaba de hacer exactamente eso. ¡Esto es por tu culpa, coño! ¡Por tu culpa! Y puedo ser muy cariñoso y agradecida cuando se lo merece. ¿Sabes por qué? Porque detrás de esa pinta de caballero que tú tienes y de tanta palabrería, no hay más que un descarado. Cuidado con tus palabras, no me falta el respeto. Así que pensaban que se iban a librar de mí tan fácilmente. Desde eso es muy poca cosa, pues. ¿Puedo saber qué ha hecho desde que llegaste que yo no sabía de ti? Tratando de resolver lo que quizás hubiera podido evitar si tú hubieras hecho lo que te pediste. Pero veo. Sofía, por favor, ¿no? Ponte y piensa que viene para el trabajo con la mejor de las intenciones. ¿De verdad, muchachita? Porque viéndote con esa pintadera... Buenas. ¿Cómo es que tú te llamas? Pero estuve con Berkis. Y por eso me puedo poner en el lugar de... Es una pena que tampoco te haya resultado con Berkis, ¿eh? Gracias.